¿Sabías que lejos de nuestro planeta Tierra existe un lugar en el universo conocido como el planeta Pitagórico? Allí vive un dragón de las matemáticas llamado Numeratron. Si quieres conocer la historia que tras Numeratron se esconde, prepara tus maletas para emprender junto a este simpático dragón un gran viaje que te va a llevar por los cinco continentes de nuestro planeta Tierra en busca de los diez números que han sido robados por un murciélago llamado Ecuatron. Acompaña a Numeratron en su búsqueda y descubre un libro lleno de valores, como la amistad, el compañerismo y el respeto por los animales y el medio ambiente. Un libro donde podrás trabajar contenidos culturales, de las ciencias naturales y las ciencias sociales, de una forma didáctica y lúdica, a través de la lectura. Un libro único en la literatura infantil y juvenil que puedes comprar en Amazon España, La Casa del Libro, EFNAC y El Corte Inglés, además de en tu librería habitual. Numeratron en su búsqueda yucal. Tierra en i Gracias por ver el video.